Buenas noches Bienvenidos Necesito Una amiga Que me mime Y me quiera repítelo Necesito Una amiga Que me mime Y me quiera Yo necesito Una amiga Para pasar un buen rato Que esa niña viene ahora Que enseguida me arrebato Dice Que no se conocía Antes todo era mágico Tiempo complicado A veces imposible Y otra veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude Olvidarte Necesito una amiga Que es de siempre amiga Necesito una amiga Que te deja En la mano Música Que es de siempre amiga Que es de siempre amiga Que es de siempre amiga Necesito una amiga Que es de siempre 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 amiga Necesito una amiga Que te sienta En la mano Que es de siempre amiga Que es de siempre amiga No me sienta Que es de siempre amiga Que es de siempre amiga Que es de no longer Que es de siempre amiga Mi время No me sientas No me sientas Unacht Necesito una vida que me viva y me quiera Yo necesito una vida que me quiera, que me dé felicidad Ando buscando cariño, oye, yo quiero otra vida Necesito una vida que me viva y me quiera Yo necesito darte mi vida que me dé la sonrisa, la sonrisa ya perdida por mí Necesito una vida que me viva y me quiera Y que me dé que robarte la piel, que me dé que robarte su beso Y su cuerpo te echar con pasión, yo no vuelvo loco, loco por eso Necesito una vida que me viva y me quiera Necesito una vida que me viva y me quiera Necesito una vida que me viva y me quiera Necesito una vida que me viva y me quiera Y que me dé que robarte la piel, que me dé que robarte su beso Y su cuerpo te echar con pasión, yo no vuelvo loco, loco por eso Necesito una vida que me viva y me quiera Necesito una vida que me viva y me quiera Necesito una vida que me viva y me quiera Necesito una vida que me viva y me quiera